Hola amiguitos, se preguntarán, vamos directo al grano, se preguntarán por qué me tardo mucho en subir de nivel en Fortnite en esta temporada 8, pues muy sencillo, primero que nada Epic Games tiene en la mente decir para que los jugadores no se cansen de mi temporada muy rápido voy a hacer que jueguen lo mejor más que se pueda, pero que se les dé las recompensas menores posibles en cuanto a números y por eso es que en la temporada anterior se notó luego luego que soltaron por ejemplo aquí los tilos adicionales, estas ya estaban desbloqueadas del tirón, ya estaba todo aquí para que tú supieras que era lo que ibas a desbloquear y pues obviamente llegar al nivel ya lo tenías y después de desbloquear todo a tomar por culo, todo lo que tú jugaras ya era por gusto y no para desbloquear nada Entonces aquí, primera cosa es esto, otra, hay que tener un poco de paciencia, como dicen lo van a parchar, pero por ejemplo al ser la primera semana y bueno tener pues estos, esta novedad de desafíos de tener que ir a hablar con cada personaje de la asistencia de la asistencia de grupos nueva que te dan oro cuando haces desafíos repetidos nada más bueno sí que van no a arreglar esto sino a modificar por ejemplo aquí en tarjeta diaria que esta es esta, la estoy tapando con la cámara pero me la sube no te va a completar no te va a pedir completar tres misiones y cinco ahí diarias una y otra en las tarjetas semanal pues completa una tarjeta perforada diaria pero contad los que va a haber para empezar lo más seguro es que aquí haya más tarjetas temporadas perforadas que en el tip top 10 aquí más desafíos y más barras más lo que va a estar aquí obviamente porque si bien llevamos jugando una semana está dividido para lo que estaba diciendo hace un momento pero los puntos sí que suben muy lentos y aunque te quieras meter a refleja de aquí pues a abrir cofres pues a lo mucho subes un nivel entonces hay que esperar a la siguiente parche a la siguiente tanda de desafíos y hay que modifiquen esto entonces no hay que tener falta de paciencia obviamente esto es porque va empezando la temporada tenemos que acostumbrarnos un poco al sistema de desafíos al mapa para descubrir primero qué es lo que hay la jugabilidad las novedades más que nada así que bueno dicho esto y sin mucho más que añadir código aquí está lo estoy tengan paciencia ya verán que que eso eso justo lo que estoy diciendo se va a modificar más desafíos aquí en las tarjetas más experiencia si no tanta tampoco esperen subir 15 niveles en un día porque no va a ser así va a ir poco a poco va a ser real al hacer la primera semana aumenta 20 niveles a lo mucho 30 en la siguiente otros 20 pero dales más recompensas porque se vienen los desafíos de cumpleaños el cuarto cumpleaños de Fortnite y se vienen pues otras cosas entonces poco a poco va así que adiós a todos nos vemos en un directo próximo nos vemos en otro video en algunos desafíos no se suscriban por favor síganme en Twitch por favor nos vemos para el siguiente